¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén muy bien. Y vamos a poner en silencio esta cosa al tiro. Y bueno, yo les debí hace tiempo el video de la revisión de los productos de Essence que se los mostré como en un unboxing de varios productos de Essence, pero me queda probar algunos y es lo que vamos a hacer hoy. Los vamos a poner a prueba y vamos a ver qué tal funcionan, cómo trabajan y absolutamente todo. Entonces vamos a comenzar por este primer que es el You Better Work que supuestamente nos va a ayudar después de que uno se ha pasado mal gimnasio como contraprueba de agua y transpiración. Disminuía muchísimo los poros visiblemente sin ser acabado siliconado. Es como celestito, medio verde. Es como a prueba de transpiración, tiene factor de protección solar del 20. Y te deja un efecto instantáneo, así como de difuminado de la piel. Como efecto blur. Blur. Y luego voy a probar este sellador de maquillaje que es el Glow To Go. Que es un... no, este lo vamos a ocupar al final. Y ahora entonces me voy a revisar la paleta. Que esta es de la colección de los Mermaid Shadow Box. Y está en el tono 03. Show Me In A Castle. Y es así. Y estos son los tonos que trae la paleta. En tonos azules, medios verdosos. Y estos son los que más me gustan. Vamos a ver qué tal funciona. Entonces el primer tono que voy a aplicar va a ser este. Tienen N caídas, así las sombras. Luego voy a trabajar este en el... en la cuenca del ojo. Y voy a continuar con ese morado, marcando más la cuenca. Y voy a pasar a trabajar con ese Calypso en el Purple Moil. Tengo miedo. Voy a mojar un poco el pincel. Y luego voy a trabajar con esta sombra. Como en la parte externa del parpado. Y voy a terminar con esta azul Francia. Y las sombras, si se fijan, tienen bastante caída. Así que no tenemos que preocupar sí o sí de trabajar primero los ojos y después el rostro. Igual va a mezclar con el morado y el azul. Para dar un poco más de intensidad en la cuenca. Y con el dorado voy a dar un toque de luz en el centro del ojo. Y ahora voy a replicar lo mismo en el parpado inferior con el azul y el morado. Y ahora voy a aplicar este pegamento de glitter. Que yo ya lo probé, tengo que confesar. Y funciona maravilloso. Solamente voy a poner un poco el medio. Y voy a trabajar nuevamente la sombra dorada. Para que tome más pigmentación. Y no tenga tanta caída. Y voy a aplicar esta máscara de pestañas. Que es la Volumen Hero. Esta no es en versión waterproof. Es en versión normal. Su cepillo para comenzar es un cepillo de silicona. Me gustan estos cepillos de silicona. Son mis favoritos. Y vamos a ver cómo trabaja. Entrega volumen un poquito en la raíz. Pero no alarga las pestañas. Bueno, esta promete entregar volumen. Me gustó, pero no me mató, la verdad. Y así quedaría el look medio sirena. Está muy fuera de mi zona de confort. Pero es una paleta súper como dinámica. Para jugar en diferentes tonos. Eso sí, lo reconozco. Pero me siento rara. Este es el look que logramos con esta paleta. Y lo que sí voy a iluminar con este holo wow. Que es en el tono 10. Sparkle in your life. Y voy a tomar con un pincel. Y voy a iluminar el lagrimal. Es como moradito, bonito. Es así. Y ahora entonces voy a pasar a maquillar el rostro. Entonces, con el rostro ya maquillado. Voy a pasar a aplicar este iluminador. Que es el 3D Dewy's Look. Y es en el tono 10 Dewy in the New Matte Matte. Y esto es principalmente como un gloss. Para darle un acabado a los iluminadores matte. Entonces voy a aplicar este. Que es el que aplicamos en el lagrimal. Que lo voy a aplicar así. Y después con una esponjita voy a difuminar. Y se fijan. El acabado es un poco más natural. Me ilumina pero de manera natural. Y como con el efecto mermaid. Como de sirena. Y sobre ese vamos a trabajar el otro iluminador. Este que es el Glow Like a Mermaid. Que tiene diferentes colores. Podemos trabajar con todos los colores mezclados. Con los colores superiores que son los cálidos. O los de acá que son los fríos. Y ir logrando diferentes looks. Pero yo hoy día los voy a mezclar todos. Es muy lindo. ¿Ven el iluminador o no? Es muy lindo el iluminador. Me encantó. Ahí lo pueden apreciar mejor. Aunque se ve un poco oscuro. Pero se ve... Se dan cuenta como se ilumina. Uh, me encantó. Está muy lindo este. Y la mezcla de este con el que aplicamos. Maravilloso. Bello, 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 bello. Y entonces para terminar voy a aplicar este labial. Lo encontré muy lindo el packaging. Me encantó. Y este video lo había probado. Que es el Color Up Shine On. Con el tono 01. Y es un cafecito marrón. Es un gloss. Es como tipo gloss. Así como acabado de shimmer. Pero me da unos labiales nude. Para el maquillaje mega colorido que tengo en los ojos. Y por último voy a sellar todo el maquillaje con este Glow To Go. Voy a tirar uno. Y después... Huele rico. Como fresquito. Vamos a esperar que se seque. El dispensador está súper bueno. El pump así como el dosificador. Trabaja súper bien. No te... Sino que maravilloso. Y vamos a terminar que se seque. Oh, ouch. Me escupí aquí un poquito. Y que onda el acabado mega glow. Amé este iluminador en spray. Que te sirve para sellar. Te sirve para iluminar la piel. ¡Oh, lo amé! Y ahí estaría como el look final. Que trabajamos hoy día. Ojos marcados. Labios nude. Me gustó. Muy diferente pero me gustó. Y el spray. Amado. Es hermoso. Yo iría de todos los productos que probamos hoy día. Este. Maravilloso. Anda, es muy lindo. Me encantó. Sí o sí lo voy a seguir ocupando. Sí o sí. Este labial. Me gusta mucho el packaging. Pero sí. Ustedes saben que yo soy como de los acabados más mates. De los que duran. Porque estos en general no duran mucho. Tendríamos que estar retocando todo el día. El iluminador me gustó. Miren. Miren ese. Es el de la barra. Este. La máscara no me mató. Conta como que sí. Me marcó las pestañas pero no me gustó. Así como que. Sí. Este pegamento, chicas, es buenísimo. Yo lo llevo ocupando harto tiempo. Vamos a pegar unos pigmentos que tengo ahí para probarlo. Y es maravilloso. No sé si va a ser de colección. Estoy en la duda. Si es de colección, yo ya me compré un par de repuestos porque la verdad es maravilloso. Te ayuda a que se pelle el pigmento, no caiga y además es low cost. Y este primer también me gusta mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo uno de la colección. Y este es en el tono 07 Holo White Out. Sí hay que tener mucho cuidado porque el dispensador hace así como... Porque no tiene... Como que no tiene dispensador en realidad. Está como mega suelto. Y es difícil de trabajar en ese sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar un poquito. Quiero comprarme la brocha que viene. En la colección. Y ahí está aplicado el pigmento. Es muy lindo. Este pigmento es muy lindo. Me gusta mucho. Creo que sacaron como ocho pigmentos. De los cuales yo me quedaría con los más finitos porque hay unos que son como de estrella y cosas así. Que más que todo son para el rostro, para el pelo, para ese tipo de trabajo. Y ahí estaría entonces con pigmento aplicado. Y como les decía, sí o sí, este es un primer de glitter. Lo recomiendo a ojos cerrados. Cómpralo porque es barato y muy bueno. Y te va a ayudar con todos los pigmentos sueltos. ¿Qué más? Este lápiz de labio de la hora de la había probado. Me gusta mucho. Es un tono nude muy lindo. A mí los... En general los delineadores de labios de Essence los recomiendo porque son buenos y baratos. ¿Y qué más probamos hoy? Creo que eso. Ah, y la paleta sí me gustó. No es de las paletas onda que yo ocuparía como para el día a día. Porque te deja un look muy sirena. Muy diferente a lo que acostumbramos a trabajar. Pero tienen buena pigmentación. Por ejemplo, algunas que son shimmer yo las recomiendo trabajar más con el dedo. Que ahí le entrego calor y le entrego una mejor adherencia al párpado que con brocha. Y esta crema es amada. Yo la amo. Es muy rara. ¿Ven? Así que eso es lo que quería mostrarles hoy día. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó. ¿Cómo quedó? Si en la sombra es otra cosa. Tienen harta caída. Así que siempre trabajemos ojos primeros y después rostro. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, dale me gusta ahí abajito. Que fue atrevernos a algo muy diferente y más osado. Y fue bienvenido a suscribirte al canal a solo un clic. Y recuerda apretar la campanita para que el sistema te avise cada vez que hay un nuevo video por aquí. Y a seguirme en mis redes sociales que principalmente ya hoy en día es mi video. Sí, es verdad. Por ahí comparto absolutamente todo. Te mando un beso enorme y nos estamos viendo muy pronto por aquí mismo. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Gracias.